¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo episodio del Camino de Juni, el trayecto de Alex Hansen HD 4K High Quality. Antes de nada, chicos, si sois nuevos, suscribíos y activad la campana para no perderos ningún vídeo ni ningún directo. Y después de eso, todos, todos, absolutamente todos, partid el botón de like para que vea yo que os está cundiendo esta serie, lo que más y lo que tú hais. Dicho esto, como podéis ver, estamos en la previa del partido contra el Borussia Dortmund, Bayern Borussia, el asalto a la clasificación. O sea, fijaos, estamos justo a dos puntos de ellos. Podemos meternos ahí muy en la pomada. No sé cómo lo veis, pero yo tengo ganas ya de jugar este partido, así que vamos allá. Miramos el Twitch un poquito. Hunter le ha dado muchas gracias a la afición en la Premier League. ¿Podrá redescubrir su juego más inspirado? Hunter en la elección inicial como se merece. Por favor, me gusta ganar y él consigue victorias. Ahora que estás en Europa y aprovechando que necesito vacaciones, Hunter, haz una sesión de improvisación. Benjamin Yardley. Bien, 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 vamos allá. Qué locura de estadio, macho. Ojalá alguna vez en la realidad poder ir ahí, tío. Mira qué pepinazo de estadio, chaval. Vamos, Hunter. Vamos, cañonero. Go, 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 go. Vamos allá. Ahí lo veis, la clasificación, lo que os comentaba. Ahí estamos, justo a dos puntos ahora mismo. Telita. Vamos. Uf, burqui, burqui. Uf, uy, qué bien James, qué pena. Qué pena, qué pena. ¿Cómo la golpeó, chaval? Si la llega a dar a la derecha, entraba Robben con todo. Qué bien, Grissi. Bien, 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 Grissi, bien. Pómela, 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 hermano. Vamos. Dios, toprack, hermano, qué cacho demonio. Uf, burqui otra vez. Joder. Qué pena. Ay, Dios. Ay, Dios. No, oye, no, oye, no, oye, no, oye. Buenísimo. Vamos. Enorme Grissi. Enorme, 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 enorme. Esa es. Esa es, loco, esa es. Vamos. Bien, 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 Antoine. Bueno, con el balón que clavamos a Ribery. No quiero decir nada, pero... Gol fue un 97% del gole. Bien, Antoine, bien. Ribo, Ribo. Penalti. Penalti, 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 penalti. Tiro, tiro yo, eh, tiro yo. Arby, Arby, déjame... Mister, déjame tirar a mí. Papu, papu. Papu, déjame tirar a mí, eh. No me la lies, no me la lies, déjame tirarlo a mí. Ay, lo tira a Robben. Lo tira a Robben, tío, joder. Vamos, mételo, mételo por lo menos. Bien, 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 bien. Vale, 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 vale. Bien. It's fine, it's fine. It's fine. Bien, bien. De calvo a calvo ahí. Vamos. Bueno, descanso. Descanso 2 a 0. No está nada mal. No está, pero nada, nada, nada mal. Así nos la lía, eh. ¿Qué pasa, Carlos? Un 7 con 7, marca un gol y gana. Joder, si marco un gol... El 7 con 7 llega solo, pero no estoy teniendo ocasiones. Entra Rudy. Hostia, músculo, tío. Dios, al medio, macho. Siempre al medio, tío. Buah, mira, qué paradón, chaval. Vaya parada, tío. Buena. Vamos. Seguimos. Entra... Oh, nos quita por Lewandowski, tío. Doble A, hermano. Doble A. Vamos allá. Hoffenheim, Bayern. Hunter debería estar regularmente en el 11. Si el Bayern no le da tiempo de partido que se merece, ya lo hará otro club. Deseando verle este a convocados. Más vale que Hunter es tener un fin inicial. En el próximo partido aprovecha hasta el último aliento, Hunter. No. No, tío. No, tío. Que era la asistencia, hombre. Que era la asistencia, tío. Bueno, no eres tú el que ha pasado. Ver. Ay, Griezmann, la que te di. La que te la puse, ¿eh? Pandeja, macho. Uf. Buena. Qué jugadón, chaval. Oh, qué paradón. Qué paradón. Vente por 28. Instrucciones, Carlos. 7 con 7. 16 pases y ganar. Eso ya lo hice, pero necesito... Mércoles. Mércoles. Uuuh. Calvín, Robén. Qué pena. Qué pena, Arjen. Vamos. Oh, por favor. Qué ocasión. Ahora. A quitar a Hunter. Ahora. Perfecto. Y para sacar un defensa, además. Dos ocasiones clares y pusimos a Griezmann, tío. Le pongamos al dinero, tal cual. Bueno, seguimos líderes, por lo menos. De momento. Doble A, tío. Alex Hunter by Elopi. Doble A. Salsa. Vamos a Hunter. Asociación a tope. Estoy genial, tío. La defensa no nos podrá ni oler. Vamos a Hunter. Antón Griezmann parece incluso demasiado fácil, ¿no? Igual es un poco injusto. Vamos a echar ahí un poco de zanfarrón. Es injusto, ¿verdad? Deberíamos darles algo de ventaja. Para darle emoción. Eso solo hace que es embarecante. Ah. Sí, vale. No podemos ir humillando así a la gente. Vaya dos pirados, tío. Vaya dos crux de la noche. Múnich. Hemos partido contra el Hertha de Berlín. Switcha. Le damos el Switcha. Hunter le ha dado muchas gracias a la afición a la Premium. Podrá redescubrir su juego más inspirado. Mi opinión. Tenemos jugadores mejores que deberían jugar antes que Hunter. Tiritos. ¡Ay, qué buena! Bien, James, bien. Griezmann, déjate de protestar, hombre. Falta, joder. Penalti, 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 chaval. Le acaba de pitar penalti a Robben. Déjame tirar. Oh, Robben, tío. Robben, déjame tirar, hermano. Vamos, posmarca, ¿eh? Bien. Bien. Bien, ahí. Bien, Calvino. Bien, Calvino, bien. Buena y buena. Vamos. Bien. Buah, qué golazo. Enorme asistencia de Griezmann. Vamos. Buenísimo el Griezmann. Bien el balón ahí. Bueno, el gol, o sea, la reventamos increíble. A la otra escuadra, completamente brutal. Buah, qué golpeo. Increíble, increíble. Golazo. No. Dios. Descanso. 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 De momento, bien. Gol con asistencia de Griezmann. Que nos sube la química ahí, personal de colegueo. O sea, que bien. Bien. Uf. Buena. Qué exageración de jugada acabo de hacer, tío. Elástica, pim, pam. Estoy viendo aquí a Ronaldinho en su segunda juventud, ¿eh? A ver qué pasa, Carlo. ¿Qué quieres? 7 con 7. Gol. Y ganar. De momento estamos en ello. Ay, Dios. Que estos ponen a tocar atrás. Qué nervioso me ponen, tío. Qué nervioso me ponen, macho. Pero bueno. Importante. Victoria. Gol de Robben. Gol de Hunter. Asistencia de Griezmann. Que nos viene de cine. De cine. Bien, bien, bien. Vamos. Lo importante es sumar tres. Muy importante, de hecho. Y ahí el rendimiento. Bien. Marcar un gol. Y todo perfecto. Ahí está. Los objetivos. Doble A, manes. Doble A y sin dejar. House. Marcaje arriba. A ver los objetivos del capítulo 6. Consigue la máxima asociación. Consigue seis goles. Y salva el puesto de Dino ganando algún trofeo. A ver, tuita. Ya veréis a Hunter. Sale por dos contra los Glattac. Vamos a mirar si están puestos en el aire. Los buenos jugadores como Hunter tendrán que estar unidad realmente en la intención inicial. Catherine, enhorabuena por el gol. Esto fue la semana pasada. Tornada 28, va. Vamos. ¿Para dónde es Sommer, macho? Calvi. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Es que ya vi el gol antes de que entrara, macho. Ya vi el gol antes de que entrara, tío. Qué bien lo hizo. O sea, el pase de James me parece increíble. Buah. Buah. Y bueno, golpeo... Uf. Ojito, eh. Buah, qué bien, Robben. Qué bien, hermano. Qué bien. Qué bien lo hizo, tío. Qué bien. Sí, señor. Pum, pum. El pase de Griezmann. Ahí, pam. James otra vez, otra asistencia, eh. Ojito. Ojito con James. Y doblete de Robben. Bien, descanso. Na, na. Partido impoluto, prácticamente. O sea, genial. Genial, genial. Robben saliéndose, eh. Uf. Qué ocasión, Gris. Venga, venga. A ver, qué te pasa, Carlos. ¿Qué quieres? 7 con 7. Un gol. Y ganar. Hay que marcar un gol. Oh, qué pena, tío. Vamos. Buah. Telita. Telita, eh. Lo que acaba de hacer tu tío Hunter. Mucho cuidadín. Mucho cuidadín con lo que acaba de hacer tu tío Hunter. Que no es broma, eh. No es broma lo que acabamos de hacer. Pum, pum, pum. No sale el defensa. Y clink, clon. Y pa' dentro, tío. Qué golazo. Nada posible de sustitución. No me ibas a quitar, Carlos. Eso es. Me quita ahora. Después de mirlar. Muy bien, muy bien. Nuestra relación con Antoine va bien. Vale. Ahí está. 6 de 6. 3, 1. 0, 3. 0, 2. Bien. Va subiendo poco a poco nuestro feeling. Vamos a cambiar aquí el tema. Vamos a poner esto, ¿no? Uh, uh. Se viene. Se viene peinado todo. Dices, una rosa de Inglaterra. Nada, va. Vamos a cambiar la parte izquierda del cuello también. Vamos a poner el guardián del tiempo. Uh, 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 uh. Voy a poner el tiempo ahí. Y en la parte derecha vamos a poner esto. Una colota. Una angla. ¿Una daña? Un tigre en llamas. Un tigre en llamas ahí. Oso amenazante. Ojo. Ojo, ay, oso, ¿eh? Y estas. Vamos a poner estas. Nada, va. Full red. Bien, bien, bien. So this is the secret to our success? You training all day, every day? Estar a tope, tío. Mi control del balón tiene que mejorar para poder seguirte el ritmo. You're looking all right out there to me. Sometimes things just click. Desde luego. Y quiero que sigan encajando. Think you can do it faster than me? Eres bueno, pero no eres Dennis Bergkamp. Oh? And so you think you've got a touch like him, do you? Prove it. Te lo voy a dedicar. Vamos. Tío, humillado Grismi, tío. Hasta aquí un nuevo episodio del Camino. Espero que os haya gustado. Si es así, partidlo a like. Si sois nuevos, suscribíos. Activad la campana. Y en el siguiente, más salseo. Que la liga se está poniendo tinte. Así que no os perdáis en un buen episodio. Chao. Chao. Chao.